Para la vigencia 2020, en el marco de los procesos de aseguramiento de la calidad académica, la UCUN Dinamarca recibió las visitas de pares académicos colaborativos del CNA y los pares académicos designados por parte del Ministerio de Educación Nacional correspondiente a los programas académicos de zootecnia seccional UBAT, Administración de Empresas de la Sede Facatativa y del Doctorado en Ciencias de Educación. De la misma manera, se recibió la visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación en el marco de la renovación de la acreditación en alta calidad de la Licenciatura en Ciencias Sociales. En estos ejercicios, se evidenció por parte de los pares verificadores la pertinencia, coherencia y despliegue del Módulo Educativo Digital Transmoderno MEDID, la aplicación de los lineamientos curriculares y el desarrollo de las funciones misionales en el marco de actualización de las políticas institucionales, el avance de la infraestructura física y tecnológica, así como la solidez de la cultura de la autoevaluación institucional, evidenciada en el avance de los planes de mejoramiento. Lo anterior deja a la fecha como resultado la obtención del Registro Calificado del Doctorado en Ciencias de la Educación y a la espera de la respuesta frente a la renovación del Registro Calificado de Administración de Empresas Sede Facatativa y de la renovación de la acreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.